Hola Bruno, te rica el agua caliente que sacas de la canilla ¡Gracias! Uy, va por más Va por más Va por la tapa Va por la tapa Si se termina el agua en el plan igual ¿Está haciendo algún tipo de descubrimiento de ingeniería hidráulica? No, 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 ya si vamos a empezar a tirar agua, todo tiene un límite Listo, chao Vamos para allá, Bruno Bruno, vamos 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 para allá